Hola mis amores, ¿cómo están? Deseo con todo mi corazón que todo vaya fluyendo de la mejor manera en este tiempo sabio, mágico y maravilloso. Hoy quiero compartirles acerca de la diferencia entre la abundancia y la prosperidad. ¿Por qué es importante tener esa claridad? Me han hecho muchas preguntas en diferentes videos, en los comentarios de YouTube que porque unas veces hablo de prosperidad, otras veces hablo de abundancia y porque unas veces hablo de ser abundantes para llegar a ser prósperos. Entonces, quiero compartirles esta claridad. Nosotros como seres humanos somos abundantes y prósperos por naturaleza. ¿Qué pasa? Que para poder conectar estas dos frecuencias es necesario tener una serie de secuencias en coherencia en nuestra vida. Entonces, la abundancia es todo aquello que nos permite tener lo necesario y suficiente para expresar y vivir nuestro proyecto de vida, nuestro plan divino, nuestro propósito sagrado por el cual estamos aquí, de una manera tranquila y sin necesidades. ¿Cierto? La prosperidad es eso que me permite tener más de lo necesario para que mi experiencia en este plano sea más divertida y más gozosa. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros como seres humanos primero trabajamos la abundancia dentro de nosotros. ¿Para qué? Para comprender que somos seres ilimitados. Dentro de esa comprensión de seres ilimitados es necesario que nosotros integremos aspectos de coherencia. Los aspectos de coherencia están relacionados en pensar bonito, sentir bonito, actuar bonito, expresar bonito. ¿Cierto? Y que todo lo que nosotros hagamos tenga una coherencia desde la luz y desde el amor. Ese proceso de abundancia se va integrando en la medida en que nosotros hacemos nuestro proceso interno, nuestro proceso de autoobservación, nuestro proceso de trascendencia. Y en la medida en que nos vamos reconociendo e identificando, pues entonces esas sombras que hay internas en nosotros, pues se van volviendo luz. Y esa luz se va volviendo comprensión y conciencia. Esa conciencia se va integrando en nosotros. Y si nosotros estamos cada vez más luminosos, pues afuera podemos conectar la luz. Porque recordemos, como es adentro, es afuera. La abundancia está muy relacionada y muy asociada a toda la capacidad que nosotros tenemos en nuestra vida de vivir en coherencia, como ya les he dicho varias veces, pero también de comprender nuestros aprendizajes y nuestro propósito de vida. Porque recordemos, como es adentro, es afuera. Entonces, en la medida en que nosotros vamos comprendiendo eso y en la medida en que nosotros vamos entendiendo y descifrando esas claves o esas tareas o esas pruebas o esas herramientas, eras ciertas, como las queramos llamar, en la medida en que las vamos comprendiendo, nos vamos cogiendo como el hilo de ¡Ah, ya entiendo! Claro, yo entonces estoy viviendo X o Y situación porque de acuerdo a mi plan divino yo debo aprender esto, esto y esto. Entonces, claro, cuando yo lo integro y lo comprendo con amor, hago un chulo. En la medida en que yo haga más integraciones y más comprensiones en el proceso interno y en el proceso y plan divino, esas integraciones me van a dar más luz. Ese nivel de luz me va a permitir ser más consciente. Y ese nivel consciente me va a permitir ser coherente. Entonces, cuando yo genero esa secuencia de luz en la energía, esa espiral, porque la energía siempre gira en espiral, armónicamente, ¿cierto? Esa espiral se va creciendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Y entonces eso me permite elevar mi nivel vital. Y cuando yo elevo mi nivel vital, pues sigo elevando mi nivel de conciencia y eso se vuelve como una bola de nieve en positivo. Y cuando yo elevo, entonces ese nivel vital, entonces yo puedo conectar con los diales más elevados, ¿cierto? ¿Cuáles son los diales más elevados? La abundancia, el amor, la prosperidad, la armonía, la paz interior, la iluminación, la magia, todos esos, ¿cierto? Pero por lo menos para yo poder conectar con el dial de la abundancia, debo llegar a cierto número o cierto porcentaje, digámoslo así, de energía de luz y desde ahí elevar mi conciencia para poder sincronizar con esa energía. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos avanzando. Resulta que cuando nosotros nos volvemos coherentes, nuestro aprendizaje y nuestro proceso acá en el plano tierra se va haciendo cada vez más suave, se va haciendo cada vez más fluido, se va haciendo cada vez más gozoso, se va haciendo cada vez más disfrutable. Y todas esas posibilidades hacen que nosotros podamos ir abriendo y conectando. El merecimiento, la autovalidación, el autorreconocimiento, el comprender lo sagrado de este proceso en el plano tierra y también nos damos cuenta que cada vez necesitamos menos porque vamos llenando nuestros vacíos, ¿cierto? Entonces la abundancia corresponde a eso, a que cada vez estamos más tranquilos, a que siempre tenemos lo suficiente y necesario, a que todo nos llega con facilidad. Esa es la abundancia, ¿sí? A que nuestras relaciones interpersonales también se expresan de una manera fluida, tranquila, a que el diálogo puede expresarse con tranquilidad, a que puedo sincronizar con seres maravillosos que están muy alineados con mi propósito y plan divino. Todo eso es abundancia. Ahora, cuando llegamos a un nivel de abundancia, también decimos, bueno, esto está muy chévere, pero yo quisiera un poquito más. Quisiera tener el recurso, por ejemplo, económico, el recurso financiero para poder viajar y a través de viajar, ir a conocer territorios, conectarme con esos territorios y conectar desde ahí mi memoria ancestral y desde ahí mis vidas anteriores y desde ahí entonces trascender también procesos mucho más profundos. Me encantaría poder tener el recurso para realizar. Bueno, pero también me gustaría tener el recurso para estudiar acerca de X tema, que sé que me va a enriquecer la vida, que me va a dar fortaleza, que me va a permitir trascender otro montón de cosas, que va a ser un reto para mí. Entonces eso es algo adicional, que además de que va a ser divertido para ti, va a permitir que tú vivas una experiencia de vida mucho más holgada, mucho más tranquila. Entonces, ¿qué es la prosperidad? La prosperidad es tener más de lo necesario para vivir y que me permite enriquecer mi propósito sagrado, mi plan divino, que me permite enriquecer mi experiencia en esta tierra y desde ahí compartir con los demás. En la medida en que yo comprendo que soy abundante, voy comprendiendo que soy ilimitado, porque siempre va a llegar a mí todo lo que necesito para ser feliz y aprender y comprender mi experiencia de vida, ¿cierto? Y en la medida en que voy comprendiendo eso, empiezo a compartir. Y ese compartir mi sabiduría, compartir lo que hoy comprendo, compartir lo que hoy he integrado, compartir lo que hoy es parte de mí, eso también me ayuda a elevar la frecuencia vital para luego volverme próspero. Y cuando yo soy próspero me vuelvo expansivo. Cuando yo me expando, puedo llegar a muchos otros seres con el propósito también sagrado de hacer entender o compartir esa energía con los otros seres que de pronto aún no han llegado a conectar esa energía de abundancia, de prosperidad o las dos, ¿cierto? Y cuando yo puedo decirle al otro, mira, es fácil, mira, tú también lo puedes hacer, mira, es un proceso gozoso, mira, solamente tienes que ser coherente, mira, la experiencia de vida cada vez es más simple, más sencilla, más tranquila, más mágica, todo lo que deseo viene a mí, todas mis creaciones se expresan de una manera fácil, contundente, en el menor tiempo posible, ¿sí? Y es cuando entonces, cuando somos prósperos nos volvemos maestros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la manera de demostrar a los seres, a los otros seres que hay a nuestro alrededor, que sí se puede, que no es difícil, que por el contrario es muy, 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 muy fácil, ¿sí? Y que además, cuando un ser crece y ese ser comparte con los demás, eso hace que, por inconsciente colectivo, todos crezcamos más rápido. Ese es el propósito sagrado por el cual siempre compartimos nuestra sabiduría, compartimos nuestro conocimiento y queremos que todos los seres compartan todo eso también que aprenden. Entonces, mis amores, ahí les dejo esa claridad tan bonita, esa conexión desde la luz y esa invitación a que conectemos primero con la abundancia, la pongamos en práctica, la vivamos, aprendamos a ser muy coherentes, ¿sí? Y que luego podamos conectar con esa prosperidad, porque les aseguro que todos nos merecemos ser abundantes y por consecuencia, prósperos. Entonces, mis amores, con todo el amor y con toda la energía, con toda la luz, nos invito a ser conciencia, a ser coherentes. Y obviamente hay ayudas, hay seres espirituales muy hermosos, hay corrientes muy maravillosas que nos pueden ayudar a conectar con eso, los ángeles, la meditación, la medicina de la tierra, tantas cosas. Entonces, busquemos y conectemos la corriente o varias corrientes que nos gusten, vamos alineándonos, apoyémonos de las personas que ya poseemos un proceso de abundancia y de prosperidad tangible, aprendamos de esos seres, conectémonos en amor y avancemos con toda la luz. Recordemos que somos abundantes y prósperos por naturaleza y por derecho divino. Eso quiere decir que todos podemos y para todos hay. Por eso, confiemos en esa capacidad creadora que hay en cada uno de nosotros y conectemos nuestro ser para que sea tan presente y tan consciente que puedas llevar a cabo actos coherentes que permitan ir sumando esos pilares para llegar a alcanzar eso que tanto deseamos en cada aspecto de la existencia y sobre todo, vivir una experiencia de vida feliz, tranquila, disfrutable y alineada con la luz. Un abrazo lleno, 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 lleno de luz y amor. Recuerden suscribirse al canal, compartir el canal con todos los seres que aman, darle el dedito arriba porque cuando le damos el dedito arriba el video se hace más visible y podemos llegar a muchos más seres y déjenme sus comentarios para que yo pueda responderle las preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener. Un abrazo grande, lleno, lleno, lleno de luz y amor y si consideran que la ayuda que necesitan debe ser un poco más profunda y personalizada no duden en llamarme que también los puedo acompañar de manera virtual a través de cita. Pueden conectarse al 312-773-0982. Un abrazo lleno de luz, lleno de alas, de colores, lleno de ángeles de abundancia, lleno de ángeles de prosperidad y que toda la luz sea en cada uno y a través de cada uno. ¡Chao!